Yo mente con un resorte que se están recién juntando para tocar otra vez, contentos de poder tener ahorita esta experiencia única, finalmente Metallica, es una de las bandas más grandes del mundo y poder tocar con ellos no solo una vez sino tres, no abriendo estos conciertos tan importantes y con tanta gente en el Foro Sol, es una manera de regresar bastante atractiva, hemos tenido un muy buen feedback de banda que nos quiere ir a ver, hemos estado tocando dos meses hasta ahora, hasta de ensayos con influencia en medio y todo, que nos agarran el ensayo. La verdad que poniéndolos al tiro para poder estar listos para hacer estos eventos. Resorte, por ahí de 97 sacan el primer disco y desde ahí empezó con éxito la banda, abriéndole a Gritte y abriéndole a más bandas bastante reconocidas, internacionales. Para el segundo disco seguía la banda tocando bien cabrón, yo recuerdo los masivos de Revolución, sacan un tercer disco y de repente Resorte se va, ¿cómo fue eso? Creo que fue una apuesta arriesgada la que hicimos en ese momento, también se lo digo un poco de manera natural, en estos dos meses hemos salgado mucho respecto. Salió el charal por voluntad propia en ese momento, quería hacer otro tipo de cosas, salió el queso y de pronto, acabo yo que habíamos arrancado, nos encontramos de frente a un disco donde no íbamos a poder además nada más sustituir, ¿sabes gente? Pensamos que encontrar otro shido y otra forma podía ser atractivo darle vigencia a la banda. En momentos pensamos que quizá debíamos de haber hecho una especie de audio slave como hizo Rage Against The Machine, que quizá no hubiera sonado como tan distinto para la gente o que hubiera roto tanto, ¿no? Con la forma que tenía Resorte antes, pero finalmente decidimos hacerlo sí en ese momento, porque finalmente Pato quería también cantar en Resorte, eso no es que quería hacer otro grupo. La banda ya tenía un nombre, lo idóneo en ese momento fue sacarlo así. También creo que se juntaron muchas cosas, creo que en ese momento fue una de las caídas más importantes de la industria. Pero te hace una idea, en Extra Large todavía un disco de oro eran 75 mil copias, que había caído de 100 mil, que eran en República de Ciegos. Y para cuando sacamos el disco rojo, 35 mil copias era el disco de oro. Estabas hablando de que ya vender eso era un logro muy grande. Se cerraron muchas de las puertas en el interior, muchos de los promotores se habían tronado, entonces no se le pudo dar tampoco el proyecto de continuidad en función de estar tocando para poder construir ese disco y hacerlo más grande. Pato salió, se fue de vuelta con todo el machete y de alguna manera como teníamos justificado el disco y finalmente estaba cantando él, no era como fácil continuar. Decidimos hacer esa pausa, pero tenernos aquí de vuelta con planes de hacer cosas nuevas. ¿Piensan sacar algún disco y ese disco cómo sería? ¿Más como el resorte de los primeros dos discos o un poco como el último? A través de tres discos que nos aventamos, bueno tres y medio porque también hay como un EP ahí intermedio. La línea de la banda siempre ha sido muy propositiva, muy cargada de energía. No nos podríamos definir como una banda de metal, pero tampoco como una banda como muy fácil. Es una banda bastante intensa. El género a seguir es como muy natural, es algo que nos nace ahorita por ejemplo para esta reunión, como no tenemos materia nueva, no tenemos ni disquera. Ni radio ni nada. Estamos haciendo como un refresh de rolas y le estamos dando ese tratamiento a través de toda la experiencia que hemos tenido como personas. Antes de resorte y después de resorte seguimos siendo músicos. Hemos hecho proyectos infinitos. Ahora yo después de resorte estuvimos haciendo cosas. Yo por mi parte, el que se va al festival de jazz, Juan, ahorita tiene un proyecto con un DJ bastante interesante. Pero te digo, naturalmente la banda se acomoda hacia esa propuesta dura y directa. ¿Cómo ven ustedes esa brecha generacional del rock? Yo creo que cada una tiene sus virtudes distintas. Yo creo que a nosotros nos tocó una etapa donde afortunadamente la industria todavía estaba blindada y no estaba por caer como lo hizo después. Los presupuestos que nosotros logramos tener en su momento para hacer un disco ahorita son inimaginables. Y si bien no es que teníamos el presupuesto, todo el mundo teníamos presupuestos que hoy lo platicamos con cualquier banda y si no te puedo creer. Por ejemplo, en Extra Larch estuvimos siete meses grabando un disco en Los Ángeles. Era una experiencia realmente increíble. Nos metimos a estudios donde grabó gente como Beck, como los Foo Fighters. Grabamos en otro más que se llamaba... ¿Qué es eso? ¿Energy? Donde era un poco un capricho grabar en este estudio porque había grabado con Follow the Leader, Liam Biscuit había grabado Significant Other, había grabado Incubus, había grabado un montón de gente obviamente del género. Y pensamos que tenía como esa mística y ese rollo y te digo, son cosas que no se pueden hacer ahora. Había muchos más lugares, me parece, antes para tocar. La ruta o el circuito que podías tener en lugares para tocar era más grande y con aforo también me parece que más grande. En el caso de Los Santos Chicos, ahora pasan cosas que no puedes creer que una banda, por ejemplo, rock puede tocar en el Auditorio Nacional. En nuestro tiempo eso era como un sacrilegio y ahora es algo habitual. En el momento en que los discos de alguna manera corrían y todavía se podían comprar y eran accesibles, la piratería también nos pegaba. También teníamos la limitante que para poder llegar, por ejemplo, a otro país, alguien tenía que llevarse un disco o alguien se lo tenía que dar a otro que la piratería para que se lo llevara. Hoy la posibilidad de que te escuchen en cualquier lugar del mundo rápidamente es increíble. Lucaso tiene un grupo que se llama People Project, él vive acá, el grupo es de Canadá, hacen tour en Estados Unidos y en Canadá. Lucaso graba sus partes en México, se las manda, van, vienen, masterizan acá, terminan de remezclar allá. O sea, la agilidad que tiene hoy y la cantidad de música que se produce en simultáneo en el mundo hoy, en México incluido, es impresionante. Lo que pasa es que ahora con la oferta tan grande es difícil para la gente y la vigencia también que tiene la música por la misma rapidez tampoco es la misma. Antes pensabas en bandas que hacían tres, cuatro discos seguidas y entonces hablabas de una generación que duraba al menos de seis pasos. Por ejemplo, me voy al 94 y hablabas de que tenías, por ejemplo, el Lollapalooza. Y el Lollapalooza era una cosa que se podía hacer por seis años presentando un cartel con esa misma tendencia. Y hoy hablas de Coachella como un festival que me parece sumamente comercial, donde el headliner puede ser Rage Against The Machine o el headliner puede ser Paul McCartney. El rango ya es una locura y la velocidad y cómo se integra y cómo se hace es totalmente distinta. El fenómeno de internacionalizar algo, hubieron bandas que con mucho menos apoyo que el que tenía Resorte agarraron una mochila y se fueron a Europa. Me recuerdo ahorita una banda punk de los noventas de aquí que la armó súper bien en España. Habían bandas que tampoco tenían el peso tan fuerte en este país como los de abajo y que agarraron sus cosas y se fueron. Pero era como otra forma de caminar. Con Resorte lo que quisimos hacer y lo que hicimos en todo momento es hacer las cosas en grande. Y fueron creciendo de un modo natural. Entonces no empezamos como otras bandas haciendo demos perfectos y un disco perfecto sin siquiera haber pisado un escenario. Nosotros nos hicimos en los escenarios. Y la lucha fue por generar las condiciones para grabar un disco en las mejores condiciones posibles, vaya la redundancia. Y eso en ese momento era un filtro que te hacía volverte mejor, porque no era fácil, no era que podías grabar un disco en una computadora. Los demos todavía para XL los hicimos en cuatro tracks, en casete, lo cual nos limitaba ese número de pistas. Las ideas las teníamos que llegar a sacar cuando ya estábamos parados en el estudio. Hoy día lo puedes programar absolutamente todo sin ninguna limitante en términos de tracks y llegar con una idea que ya está totalmente terminada. Nosotros hicimos las cosas de un modo que pudieran sonar aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces teníamos una identidad muy clara de México, pero tampoco es que queríamos sonar como una banda localizada en un solo espacio del planeta Tierra. Y ahorita con la globalización en términos de información, sí va a ser más fácil llegarle a más gente, aunque... El primer compromiso es con nosotros y con hacer buena música y con pasarnos la vida. La suerte está de regreso, pero también muy importante es cómo regresa, cómo se sienten allá tan poco de estar abriéndole a Metallica. A mí me empezó a caer el 20 hoy. Me levanté y soñé que estábamos tocando. Te puedo decir que en lo personal, si no te pones nervioso, no te da nervioso, no te entres emociones, es como si no estuvieras vivo, no tiene sentido. Creo que estamos todos igual y estamos emocionados. Un foro de ese tamaño y con que tanta gente siempre es impresionante. Afortunadamente, si bien nos da nervios, no es algo nuevo en nuestras vidas. Hemos chocado en múltiples ocasiones con muchísima gente. Se me viene a la mente el resto de Chili Peppers hace 5 años, que hicimos igual el foro Sol. Hace 3 que cerramos el video latino. En Bogotá, que tocamos entre 120 mil personas en Rock al Parque. Sí, conocemos un poco esta depresión. Y creo que además el lugar de abrir también es muy distinto. Tienes presiones distintas cuando estás en un escenario así. Hay mucha gente que obviamente no nos va a ver a nosotros, va a ver a Metallica. Hay gente que va a ver a Metallica y no nos va a ver a nosotros. Quizá hay unos poquitos que nos van a ver a nosotros, porque no nos ven a hacer un chorro. Pero cuando vas a ver este tipo de cosas, te puedes encontrar con una grata sorpresa siempre. Y eso nosotros lo tenemos en mente. Ser un abridor también tiene que tener una conducta y entender el espacio en el que estás tocando para obtener los mejores resultados. Si entiendes que es una fiesta a la que estás invitado y que tienes que participar y hacer y dar lo mejor de ti en el tiempo que se te proporciona, es más fácil que los resultados se te den a que vas con las expectativas de creer que eres una banda de una dimensión y con una idea. Pero nosotros sabemos quiénes somos, sabemos qué hacemos, sabemos a qué vamos. Y vamos como siempre a ponerle la mejor dinámica, la mejor energía y ponerle toda la fuerza para que la gente que no nos vio nunca vea que se había perdido algo bueno de ver a Resorte. Y la gente que ya nos había visto, afortunadamente a ver reversiones de Rola que le gustan, que trajimos a la actualidad con estos ensayos donde los influenciamos de cómo está el metal en este momento. Y suenan vigentes, desafortunadamente las líricas que en principio, por ejemplo, en la República de Seguridad, tenían un compromiso social importante y las demandas que tenían siguen siendo vigentes porque nos seguimos quejando de las mismas cosas. Es increíble, pero yo lo pensaba es, ¿qué saldríamos a decir? Y cuán enojados estamos 12 años después cuando teníamos 20 y tantos, ¿sabes? Y estábamos realmente peleando y como jóvenes por una situación y una oportunidad de poder desvivir de la música en nuestro país. Poder encontrar un espacio profesional donde realmente pudieras hacerlo y hablándole a un montón de chicos que también estaban en esa misma oportunidad. Yo no creo que haya cambiado tanto. Y creo que ahora se vuelve más de vuelta otro momento de rock que lo que lo fue en los últimos 7 años. Creo que era un momento de salud económica distinto. La gente estaba más de fiesta, la estaba pasando bien, había flujo de dinero. Y ahorita creo que la situación es muy similar. Hay mucha gente sin oportunidad, hay mucha gente necesitando brincar, sacar, gritar y compartir como esta fuerza y esta necesidad de cambio con las cosas. Creo que todo también se ha acomodado en un momento muy particular. Saludo a toda la banda del resorte. Y este verano vamos a estar tocando en algunas ciudades. Esperamos abrir muchas más, pero en principio vamos a hacer una en México solo. Vamos a hacer Guadalajara, vamos a hacer Monterrey y muy probablemente Tijuana. Enhorabuena, este regreso sé que les va a ir bien chido. ¡Gracias!